El día de hoy les quiero compartir esta hermosa planta llamada Cortina China. Ustedes no me van a creer, pero esta planta es muy apropiada para decorar balcones, muros, entradas de fincas. Y hay algunas personas que la utilizan para decorar esas fachadas o linderos, ya que es una planta de porte rastrero y esto hace que ella se vaya cultivando de una manera bastante rápida. Para cultivar este tipo de planta vamos a tener en cuenta que se puede cultivar al suelo directo o en macete. Ella se va ramificando y vamos a colocarle como una especie de tutor para que ella se vaya enrollando. Y en la parte de arriba le vamos a colocar como una especie de estacas o polisombras, ya que esta se va adheriendo a este tipo de material y va descolgando la flor de esta manera y las hojas van quedando por la parte de arriba. De esta manera ella se empieza a enredar y va formando como una especie de bosque y las flores empiezan a descolgar unas más largas que las otras. Por ejemplo, las flores empiezan a salir desde la parte de arriba, va descolgando de esta manera hasta llegar casi al suelo. Estas flores salen de esta manera y van abriendo de una manera muy impresionante. Así como esta, con unas tonalidades muy especiales, por ejemplo, como lo es el moradito, el naranja y en la parte de adentro sus pistilos son de color blanco. Ellos me cuentan que el mantenimiento para este tipo de planta es bastante sencillo. Es una planta muy resistente a las cochinillas y el mantenimiento es muy superficial, muy sencillo. Aquí les comparto de cómo se ve en la parte de adentro, ya que sus hojas van la mayoría por fuera y por debajo solo van las flores. Les comparto esta vista como se ve por dentro del paisaje, la combinación de unas ramas más largas que las otras. Y estos parecen como una especie de colgantes y cada ramificación trae entre 10, 15 flores y así sucesivamente. Ellos normalmente cortan algunas ramas para que esta empiece a tener más retoños y la floración sea un poco más masiva. Como ustedes pueden observar y si quieren o tienen la oportunidad de decorar alguna entrada de su finca o casa, lo pueden hacer de esta manera. Incluso lo pueden hacer de una manera más alta, entre 3, 4 o 5 metros de altura para disfrutar las flores un poco más de cerca. Cuéntame en tu país cómo la llaman y si te atreverías a cultivarla en casa.